El amor que nosotros le brindamos al trabajo que hacemos hace que nosotras sanemos muchas heridas. Y que el que le gusta la guerra, pues que se vaya quedando solo atrás, ¿por qué más? Ser tejedora de vida es una hermandad. La mujer putumayense es muy emprendedora, es pujante, trabajadora. Y somos de las mujeres que si algo nos proponemos, damos la lucha y golpeamos las puertas que nos toque. Pero de que hacemos realidad un sueño o una meta que nos lleve encaminadas a cambiar nuestro entorno, lo hacemos. Entonces, si estamos más amontonadas y más unidas, pues créanme, lo que del uno al otro nos vamos a dar esa fuerza que necesitamos como mujeres. ¡Gracias!